¿Entonces ya están más tranquilos? Bien, muy bien. ¿Crees que no lamento lo nuestro? ¿Por qué nos haces esto? Desearía poder decirte todo, pero no puedo. Le di mi palabra a tu abuela, si solo controlaras tu ira y vieras cómo nos separa. La ira me ciega, pero el no poder tenerte me está despedazando. Y no sé qué hacer. Siempre termino destruyéndolo todo y haría lo que fuera por ti. Cuando tomé tu mano me prometí a mí mismo que terminaría con mis peleas. Cuando me apoyaste me hiciste sentir protegida. Me diste esperanzas. Si de verdad me conocieras, sabrías que nunca lastimaría a las personas que quiero. Te refugias en tus prejuicios y mira lo que nos has llevado. Eres obstinado y lastimas a todos. Eres tan cruel. Es como si ahora tuvieras un juramento de silencio. No quieres ver mi amor. Por eso me molesto contigo. O quizás sí deje de quererte, pero no tiene fin. Es el hermano de Asha. Desapareció. Ella no ha dejado de buscarlo. Tiene un corazón de oro. Es una buena muchacha. Ella es mala. Una chica rebelde. Tiene muchos malos hábitos. Tomó un mal camino después de perder a su padre. Seguía diciendo que se iría de la casa con su hermano. Le dije que no se lo llevara. Le dije que el niño no puede adaptarse al mundo exterior, pero no quiso escucharle. Mert tiene autismo. ¡Quiero a Asha! ¡Quiero a Asha! Dime, ¿qué puedo hacer? ¡Quiero a Asha! Te compraré lo... Te compraré lo... ¡Quiero a Asha! ¡Quiero a Asha! ¡Quiero a Asha! ¡Quiero a Asha! ¡Quiero a Asha!